Creación de la Reserva El Parque Nacional Podocarpus ¡Es el mejor nombre de la vida! Fue declarado área protegida en diciembre de 1982 con el objetivo de proteger su rico ecosistema y sus fuentes hídricas, una de las importantes del Ecuador. Extensión y ubicación ¿Cuál es su tamaño? Este parque abarca desde las alturas de los Andes hasta la cuenca amazónica. Este posee 146.280 hectáreas que se encuentran en los límites fronterizos de las provincias de Loja y Zamora Chinchive que se encuentran en la parte sur del Ecuador. Clima de la Reserva La temperatura de esta varía según la altitud. Esta oscila entre los 6 y 22 grados centígrados. Posee un clima templado y húmedo. En la zona baja se registran 1.600 y 3.600 metros sobre el nivel del mar y temperaturas de 22 grados centígrados. Su hidrografía En las partes altas de los páramos hay lagunas de origen glaciar donde nacen cuatro cuencas hidrográficas importantes. Catamayo-Chira, Chinchipe, Zamora y Nangaritza. Vegetación Aquí se encuentran los bosques siempreverde pie montano, bosque siempreverde montano bajo, bosque de neblina montano, bosque siempreverde montano alto y páramo arbustivo. Flora En los bosques montanos de Cajanuma se han registrado 70 especies de árboles y en sus páramos 135 plantas vasculares. Adicionalmente, se considera un sitio de concentración de especies endémicas, con 40 especies de flora exclusivas de esta zona. Otro grupo importante de estos bosques son las orquídeas, reportándose 63 especies. La mayoría empleadas con fines ornamentales, 25 de las cuales se encuentran bajo algunas categorías de amenaza. Su fauna Se estima que en el Parque Nacional Podocarpus existen 606 especies de vertebrados. El grupo más representativo en términos de abundancia son las aves con 560 especies. Seguido por los mamíferos con 46, las más destacables son estas. Torcaza Pájaro carpintero Pava bárbada Gaviota andina Y creo recordar que hay una especie llamada pájaro perro. ¿Este es un perro? ¿Qué? Que si este es un perro. El turismo El parque posee un sinnúmero de atractivos turísticos, tanto al interior del área como en su zona de influencia. Es recomendable planear la visita al Parque Nacional Podocarpus entre los meses de septiembre y diciembre, por las condiciones climáticas favorables. En su mochila, es indispensable incluir binoculares en el equipo de campo a fin de observar las innumerables formas de colores de las aves que habitan esta zona. Este parque ofrece dos opciones para su ingreso. En la zona alta se accede por la vía que conduce de Loja Vilcabamba hasta el paso de Cajaunum, centro administrativo ubicado a 2.735 metros sobre el nivel del mar. Y el ingreso por la parte baja del parque es por el refugio de Bombuscaro, que se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad de Zamora. Algunos datos importantes son Este parque recibe su nombre por el árbol romerillo o podocarpus. Y el Parque Nacional Podocarpus alberga un complejo de más de 100 lagunas. Una de las más conocidas son las lagunas del compadre. ¡Oh, qué buen dato, Greg! ¡Anótalo, Mario! ¡Oh, qué buen dato!